y aquí hay tres traemos los tres alicia los tres para nosotros con el escudo pega 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 alicia pega que nos morimos nos morimos alicia nos morimos muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo aquí en mi canal de world warcraft classic vanilla en modo hardcore una sola vida voy a jugar con mi novia soy un gnomo estamos en el señor blog facebook caners y vamos a ver qué tal sale todo esto va a estar muy divertido y espero les guste ya había ya hemos comenzado como pueden ver se me olvidaba hacer el intro así que bueno vamos a qué tal sale espero les guste el vídeo y al otro al final con eso se crea en el servidor blogs hay bukenes está jugando todo el mundo prácticamente a ver qué raza vamos a elegir a en este tiempo nada más habían sin cuatro razas por como por horda o alianza no vamos a leer los genos en hamburguesas en estos tiempos que le pasa a este este es el llegas al que te parece porque no deberías darte cuenta de que sommer no era por favor en el chat que sommer si era culpable y todo el mundo lo sabe la culpa no es de sommer la culpa es de él así que esté bien feo uy bello facial así está perfecto acepta céntricos y a menudo brillantes lomos son un camino para proliferar no tenemos ninguna donde aquí el alice que vamos a tener que leer la misión en ese momento se sintió el verdadero tajo tema se quiere que ocho piezas de carne de lobo dura que matamos hay que matarlo donde mira pero un sitio aquí mary que se murió se murió el mal personaje para no poder morir pero lo que hamos y el rayo argentivo aquí igual de foco ok entre la misión me está engañando con otro con otro del sillón pero no la calvicita de moda que te está atacando de bola es 8 pegan apenas te ven ya voy a ayudar te lanzó le lanzó magia negra no quito de magia santera venezolana así no me lo quitan ya la guerra y qué hacemos aquí nos quedamos todos esperando que salgan o algo así pero aquí hacemos con las señores esto es como está un mercado en venezuela tienes que hacer cola para todos aquí hay tres traemos los tres alicia los tres para nosotros cuando podemos por el escudo pega 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 alicia pega que nos morimos nos morimos alicia nos morimos alicia me va a mucho la vida y me lo quito me lo quito un pan ahí alto para nada listo mira a mí me gusta yo vine a jugar hardcore y no me importa porque tenga poca vida pero hay ayuno ok gente nivel 4 vamos a ver si matamos un jefe creo que está por esta cueva vamos negra panita ya nos dijo que recuperamos como que su diario no donde dijo sus sus cosas íntimas y bueno aquí como pueden ver está ahí esta cueva está totalmente vacía porque todas las personas ya pasaron por aquí ay dios mío ya está todo el mundo intentando matar el jefe negra tenemos que ganar el jefe cuando salga tienes que pegarle una vez no importa nosotros somos cuatro pero con corazón de nivel 5 solamente pega con todo cuando salga la vaina aquí un tipo dice ustedes son los mamagüevos yo estaba aquí más que tiempo que ustedes nos vale ver voy a invitar algunos a grupos para que tal a esta gente rechaza mi invitación deben aceptar si todos los matan al mismo tiempo por lo menos cuatro personas mira salió salió y no lo quitaron más la y nos ganaron otra vez no perdimos hay que mojar con no puedes tener en parte si o sea es como que un roleo pues si estás en parte y eres como que una especie de marica algo se aparece aparece por eso no no gente no hay suerte este tenemos otra misión que ya vengamos más tarde a ver qué tal la verdad es demasiado pérdida de tiempo hacer esto vamos a les bueno lo intentamos muchachos no 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 ¡Suscríbete al canal!